Ponga en acción sus habilidades prácticas y buen juicio trabajando en equipo para apilar, cargar y trasladar provisiones e inventario para apoyar las operaciones de producción de concreto. Si es una persona emprendedora con ganas de liderar y le gusta trabajar en un entorno de producción, este puesto puede ser el adecuado para usted. Los miembros de equipo de terreno reciben capacitación de seguridad, ganan salarios competitivos y tienen derecho a los beneficios inmediatamente. Como miembro de equipo de terreno, operará equipo para apilar, cargar y sacar provisiones y materiales. Documentará y mantendrá un inventario. Limpiará y mantendrá el área y la maquinaria. Ejercitará su buen juicio sobre la descarga y operación del sitio de trabajo. Pues me gusta trabajar aquí porque me gusta trabajar al aire libre. No me gusta estar digamos en un solo lugar parado, sino que me gusta ser dinámico, estarme moviendo, estar activo y este lugar, esta compañía me permite hacer eso. En este lugar te dan la posibilidad de desarrollarte, de aprender muchas cosas y de superarte tanto como laboralmente como personalmente. Central Processing Corporation ofrece servicios de contratación directa en nombre de County Materials y su familia de empresas. Trabajará para un fabricante líder de la industria y recurso confiable para productos de construcción de concreto. Para más información sobre cómo el mundo no está. Salmo en la parte económica. Trabajará para un sistema de salud.